Hola, soy Nicole Grossenbacher, estudiante de la modalidad abierta y a distancia de la UTPL y hoy les quiero comentar sobre la iniciativa Tutor Institucional. Un proyecto en el cual un tutor designado por la universidad nos guía, orienta y motiva en aspectos académicos, administrativos y de bienestar estudiantil durante el primer ciclo de estudios. De esta manera fortalecemos nuestro proyecto de vida profesional y estamos más próximos a alcanzar nuestra meta. Y tú te preguntarás, ¿cuáles son las características del acompañamiento en el proyecto Tutor Institucional? Nuestra interacción con el estudiante es mediada por el entorno virtual de aprendizaje EVA, a través de anuncios, mensajes, consultas y atención en sala Zoom que nos permiten despejar las inquietudes de los estudiantes de nuevo ingreso. La primera etapa de esta iniciativa benefició a las carreras de Derecho y Psicología, logrando atender a 1.864 estudiantes de la carrera de Derecho y a 916 estudiantes de la carrera de Psicología. Con base a esta experiencia, para el nuevo periodo académico, se amplió la cobertura y se brinda asesoría a los estudiantes de las carreras de Psicopedagogía, Agronegocios, Seguridad y Salud Ocupacional y Contabilidad y Auditoría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!